¡Más alto! ¡Ah! ¡Ya! ¡Hala, ese sí que está bien! ¡Ah, ese llevo lleno de salida! ¡Ve! ¡Ras! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me quedo poniendo el zapato de tacón Bueno, pero ahora me va a ir un poquito aquí ¡Olé! Después, después ¡Aquí te! ¡Olé! 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 La otra, la otra, la otra, esta, esta. La otra, la otra, esta. La otra, 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 la ¡Ya! ¡Mony, ya! ¿Qué es serio, Juanjo? Moni, no te ríes, no te ríes, Moni. Val rato, val rato. Ole! Ole, ole, ole! 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 Ole, ole! Ja... ...y algo. Algo. Diparate o algo así. ...lo estás viendo? Está bien, está bien, sí. ¿Y pones red? Sí. Y... y al final es una C, ¿no? Sí, sí, está bien. Y algo Hola Estamos aquí porque Me quiere tanto, tanto, tanto Que quiere grabarme Porque quiere tener a su mamá en vídeo para luego verme Es que me quiere mucho Andar, andar No, no Cállate tú, anda Andar mal Que te mueves demasiado Bueno, vamos a andar un poquito ¿Vale? Vale Aris, dámela No, 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 no Quita el hago Quita el hago Aris, dámela No, no Cógela, Aris Cógela Cógela Dámela 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 Aris Dámela 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 Torací, 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 hoy les pegó a los caballos de italiano, de grande, mediano y pequeño, les pegó. Son caracoles, son caracoles, no, 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 no De un carririrín, un carririrín. No, 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 todos los patitos se fueron a nadar. El más chiquitito se quedó atrás. Su madre enfadada le quiso pegar. De pronto subo a nadar. El más pequeñito se quedó atrás. 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 Venga, por aquí, Kiko. Vente por aquí. Kiko. Jolines, Kiko, cielo. ¿La braja? Venga, ya. Ya va de paso. Cielo. Venga, Kiko. Venga, cariño. ¿Te saco lleno un poquito más? Venga, Kiko y Mónica. No, ya no más. Más no. Más no. Bailamos. No, ya no. Peppa. 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 Mira, aquí las coñitas tienen. Mira. Mira, mira la. Mira, Peppa. Necesita oro, préstame tu oso. Necesita oro, préstame tu oso. Y déjame pegar un rico bizcocho. Necesita oro, préstame tu oso. Y déjame pegar un rico bizcocho. Tanta de las olas, nuestro patinete. Y tus hermanos cuiden los juguetes. Espera, espera, espera. Dimo, la exposición de la A. La princesa Félix, cuidando flores, haciendo ricos postres y exposiciones. Mira, ¿cómo estás cansada de tanto trabajar? Decides, ya viamente, que se la descansar. Ya, como tú me digas, ¿cómo vas a ser? ¿Vas a ser el rey león? Ya. Ya. No te acerques que si no se te ve la cara, Juanjo. Tienes que ponerte en la paret. ¿Vas a ser el rey león? 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 ¿Qué? Tengo patata. No, todavía no voy a grabarte. Cuando yo te voy a grabar te lo digo, ¿vale? Vale. No, todavía no voy a grabar. Ven. Este es Benji. El hijito de Manuela. Sí. ¡Benji! Voy a grabarte, quiero más tarde. Pasa. Ven. ¿Qué? ¿Qué bailes con Mónica? Venga, vale. Pero ahí no, Juanjo. ¿Dónde? Allí, que si no nos puedo coger. Allí, allí. Que si no nos puedo coger. Venga, vamos a bailar. Moni. No se te ve. No se te ve. Tati. Por el pepín. Todo el pepín. Espero que yo... ¡Vamos, ya! Uy, ya nos amo. Gemma, ven aquí. No. Por favor. No quiero aquí sentadita. Nada. Venga, nada más. Venga, tenéis que bailar o cantar o algo, ¿eh? Si no, menudo sosos que sois. ¿Algo? ¿Puedo cantar? ¿Algo? ¿No sabéis nada? No. No. Maríñeves, mírame, ¿eh? Qué guapos. Es la negra que tiene. ¿Cómo estás ensuciado? No. Sí. Qué guapos. Anda. ¿Cómo va? Ya. Ya, Maríñeves. ¡Venga, canta! La gallina turuleta ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. Bueno. Maríñeves, que luego te gusta verte en la tele. Venga. A ver esos ojos tan bonitos. Maríñeves. Venga, canta. Princesita, oh, puestame tu oso y a cambio te daré un rico bizcocho. Salta entre las olas, marcha el patinete y que tus hermanos cuiden los juguetes. ¡Bien! ¡Bien! A ver, ahora de vosotras dos. Sí, se lo inventó, se lo inventó Mónica. Mónica, la poesía. Mónica, la poesía esa que te sabes, venga. ¿Cuál? La de los pájaros. Vale. Venga, yo con ella. Los pájaros están tristes, los pájaros mucho y cuando llega el otoño, tras su sopa se cae. Los pájaros se quejan, no saben dónde vivir, volando a mí después se marcha de aquí. ¡Bien! ¡Bien! Maríñeves, te toca. Maríñeves, te toca. Maríñeves, nena. ¡Venga, Maríñeves! ¡Venga, Maríñeves! Maríñeves, Maríñeves. Esa le da malvergüenza, que sí. Soy el farolero de la puerta al sol. Cojo mi escalera y entiendo el farol. Después de encenderlo lo vuelvo a apagar. Y siempre me sale la cuenta a cabal. ¡Bien! La reina es feliz, cuidando flores, haciendo ricos postres, exposiciones. Como está cansada de tanto trabajar, recibe sabiamente, es hora de descansar. La hojita del pino, tan alta que está, si en donde mudica, ¿quién la cogerá? Responde la Virgen. Yo la cogeré, la hojita del pino, para San José. ¡Ay, por favor! ¡Princesita, oh! ¡Fresame tu oso! ¡Y al camino te haré un rico bizcocho! ¡Cantan de las olas, marcha el patinete! ¡Y al camino te haré los juguetes! ¡El reyú, el reyú! ¡Hace u, hace u! ¡Parece un lobito, parece un fantasma! ¡Hace u, hace u! ¡A la José María! José y María, Juan y María, José y Pilar, todos juntitos se van a jugar. Descubre los ojos que pueden mirar, los bonitos cuentos que tiene Pilar. Y la nueva canción, el canta Juan. ¡Juan! Se va Pepito y Pincho Palo. Y se ahoga, y se ahoga Pepito. ¿Quién queda mal? Pincho Palo. ¡Pincho! Por favor, no grites, al abajo, por favor. Gira, dice, grita, te vas a quedar sin vos. Pincho Palo y Pepito se fueron a nadar y un niño, al darse cuenta, se quedó, le piso... ¿Quién quedó? Pincho Palo. ¡Sí! Uno que va a entrar y se tira un pedo y hace. Me va a parar los lados, así, y hay un ladito detrás y dice, no, no buscas que me lo traba. ¡Juan! Una alivianza. ¡Oye! ¡Cañaros! Una alivianza. Un coche. Es redonda. Y es roja por fuera. ¿Qué es? Un tomate. Un tomate. ¿Cómo se llama? El coche bebe la cereza. No. El tomate. No. No, sí, sí, el tomate, el tomate. A ver, un gato y un perro se fueron a nadar, a buscar a su abuelo, nadando. Y uno se ahogó. ¿Quién quedó? El gato. Quedó el perro. ¿Qué pasa, Pepe? 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 Mira, mira, para allá. Es loco para penicuno. Quería verme que debo la reencuentra que tenía antes. Ven. Cumpleaños. No, no. ¿Quién se lo hace? Cumpleaños. Espera, espera un momento. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué año? ¿Qué pasa, Pepe? Mira, 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 mira. Miren, mira, miren. No puedes soplar cosa y no te lo digamos. Ven, mira, mira. Si con su palcamara. Jótero, jótero, jótero. ¡Venga, jótero! ¡Venga, jótero! ¡Venga, jótero, jótero! ¡Venga! Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Que se ha cantao. Que deseamos todos su cumpleaños feliz mamá mira aquí, quédate ahí no es que para que me mires vuelve a dar chiquitín me estás me estás cubriendo enferma, Juanjo ¡Jorge! ¡Wow! ¡Mamá! 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 Mírame. ¿Qué vas a hacer? Me voy a tirar de bonga. Venga, ¿preparada? Sí. Vamos. Cuando quieras. Sí, sí. Ya, Mo, ¿qué vas a hacer? Voy a poner de rodillas. Venga, me voy a tirar de cabeza. Venga, salta. Que me tires de cabeza. Má, que me tires de cabeza. Venga, Juanjo ahora se va a tirar de cabeza. Sí. Venga, ya, cuando queráis. Ya, ya. Bien. Bien. ¡Suscríbete al canal! 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 No te quedas tanto, coño. Vamos a jugar una canción. Muy bien. ¿Se nota fuerte o no? No me has parado, ¿eh? Dios. Qué barbaridad, ¿eh? Escuché. ¿Qué chiquitita? Hola, mira. Estoy con agua con personas aquí en las cámaras, ¿eh?